Música 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 Era más alta que yo, y yo no bailo Era más alta que yo, y yo no bailo Mucho más alta que yo, y yo no bailo Era más alta que yo, y yo no bailo Era, era, y yo no bailo Era, y yo no bailo Pero yo me pasa cuando puedo creer Que yo me diste en esta parte de su forma Que yo me toque en la mano, ¿sabes? Que yo me voy a dar vuelta, que yo me arrastre Era más alta que yo, y yo no bailo Era más alta que yo, y yo no bailo Mucho más alta que yo, y yo no bailo Era más alta que yo, y yo no bailo Era más alta que yo, y yo no bailo Era más alta que yo, y yo no bailo Era más alta que yo, y yo no bailo Era más alta que yo, y yo no bailo Era más alta que yo, y yo no bailo Era más alta que yo, y yo no bailo Era más alta que yo, y yo no bailo Era más alta que yo, y yo no bailo ¡Gracias!